¿Qué tal invocadores? Sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo video, sean todos ustedes bienvenidos a algo nuevo ¿Nuevo por qué? Porque hoy quiero continuar con mi cobertura de la LLA, con mi seguimiento, como cualquiera fan pero quiero ponerle emoción, quiero ponerle sazón ¿Y qué es lo que pasa? Como muchos de ustedes saben, yo estoy en un programa que se llama La Última Kill donde hacemos predicciones semana a semana para ver quién va juntando más puntitos y al final el que pierda va a ser un cosplay de Miss Fortune pero para ponerle sazón a eso, he decidido que voy a apostar en mis predicciones así que la website la que vamos a utilizar es esta, pero primero tengo que minimizar mi carita y ahora sí, esta es la website de invocadores, no piensen que este video es patrocinado yo no estoy ganando ni un peso por esto, simplemente es por los loles, por ponerle emoción y lo segundo, no me critiquen por mi barba, se me quedó mi afectador en la casa de mi madre así que estoy con una barba de Moisés, de Moisés, y la voy a tener así por un par de semanas más así que lo primero que tenemos que hacer es ir a buscar a League of Legends y acá esta es la única de las pocas páginas de apuesta que miré que tenía la liga latinoamericana, así que aquí están los partidos y acá tengo mis predicciones yo aposté, el primer partido que aparece acá es Isurus vs Extin Isurus vs Extin yo aposté por Isurus así que tengo 20 dólares, 20 dólares y tengo que apostar, de hecho, por los del primer día así que no me sirve este Isurus vs Extin porque Isurus vs Extin es primer día entonces sí me sirve, entonces aquí yo le doy supuestamente acá estoy apostando Match Winner Isurus ok, apuesto 5 dólares y si gano, ganaría 6.55 ok ok y cómo le pongo que está bien esto place bet, place bet ok, aposté ya acá el siguiente es All Night vs Infinity y yo en este aposté por All Night ¿o no? aquí está, All Night así que acá tengo que apostarle a All Night también, 5 le cargué 20 dólares a la página vamos a ver si mañana gano algo mañana continúo si no me voy a la mierda si gano me devolverían 11 dólares uy, papá me voy a ser millonario así que el ganador para mí es All Night luego tengo acá me aparece Furious vs Chaos Latin Gamer Furious vs Chaos Latin Gamer y yo aposté por Furious ah, la chucha estoy yendo al que va a perder o sea, la página de apuestas paga mucho más por mi apuesta eso quiere decir que las probabilidades de que ganen son menores así que Furious Gaming vs KLG 5 dólares y me devolverían 13 la de Francia y finalmente Pixel vs Rainbow están pagando 4.25 si gana Pixel es decir que si apuesto los 5 dólares serían cerca de 20 los que me devolverían Dios mío le cargaría más plata le pondría 100 dólares a Pixel y me hago millonario porque tengo la intuición de que Pixel va a ganar ese partido 5 dólares si gano me devolverían 21 o sea que solamente con atinarle al partido de Pixel vs R7 ya recuperé mi dinero ok de hecho como pueden ver ya no me queda ni un solo dólar 4 apuestas por el día de hoy vamos a ir reaccionando evidentemente a como sean las partidas y lo importante es que ahora me tengo que ir a comprar pan así que probablemente llegue cuando la partida esté en curso las vamos a ir grabando mis reacciones o sea es un día cotidiano para mi probablemente no sean 100% reacciones va a salir el video como salga espero que lo disfruten y voy a comprar pan y vuelvo llegué llegué a comprar pan llegué un poco tarde como van las cosas ya posté aquí a All Nights y va ganando Infinity llegué a comprar pan así súper rápido de hecho me hice una marraqueta y vamos a ver cómo sale el partido entonces bien se parezca las cosas 1-1 no vi la primera kill pero bueno disculpe voy a comerme el pan y después sigo guardando el rojo bien vamos al Nights aguanten a Parangot 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 una Parangot Parangot la Zoe Pocotaco Plujo 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 si esta partida ahora revise si esta partida la da vuelta All Nights la da vuelta pero la están perdiendo fea hasta el momento me voy a ganar 11 dólares 11 dólares si pierde All Nights voy a perder 5 dólares la puta madre la puta madre tengo una esperanza de que todavía la puedan dar vuelta después de la humillación que le hicieron a Plujo que que es básicamente que Parangot carree si no carree a Parangot va a estar va a estar muy difícil van por arse van por arse bien bien uno dos vamos Seicro Seicro cuidado con Coco Paco paso un bus pero fuera mi caso hay hay Joder agarra una Seicro ahí está el desenganche que aprovecha del equipo de All Night Parang está en el carril superior se va a llevar la torre y el carril inferior sigue estando la cantidad de protección que tiene la escuadra de All Night están jugando full split push esta partida full split push interesante no sé que les dijo que quiere jugar muy coreano no los dejen vaquear no los dejen vaquear no los dejen vaquear porque este intenta alcanzar a Cotopaco ahí estaría el destello por parte de Parang mucho daño y control pero llega detrás logra aceptar muy bien el control pero va a ser asesinado lograrían alcanzar ahora a Cotopaco mal parado mientras el destello ofensivo de Seicro le permite llevarse la vida de Cotopaco intenta llevarse a Renju también dos asesinatos importantes mientras llega una descarga de tiros alteros que pueden llegar en cualquier momento de plugo logran asesinar a Cotopaco bien no Rafa va a ser el parol que se va a llevar oye pero que lindo sería comenzar este video atinándole atinándole con la predicción aquí 11 dólares ya recuperaría prácticamente la mitad de lo que invertía así que muy bien muy bien así que ojalá que All Night pueda concretar concretar dale Parangot 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 dale Parangot y dale y dale y dale Parangot y dale y dale cago Parangot 3 comételo 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 bien dale Hoglet mete una halla Hoglet la puta madre que hace Plugo no como fallo ese skill como desengancha All Night loco que frustrante debe ser para Solid y para Arce dos campeones que tienen que iniciar el desenganche que tiene All Night loco puta madre que buena partida Hoglet 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 siempre Hoglet dale Parangot Parangot bien pero vayan a parar el varón vayan a parar el varón van a ir por la base los jugadores de All Night quieren hacer el base race quieren llevarse las torres que defienden el nexo hay como trolean recibe algo de castigo pero no les va a importar mucho van a poder volver rápidamente a la base van a arribar la segunda torre que defienden el nexo los jugadores los jugadores de All Night en un base race sacrificaron el varón y todo parecía perdido pero ahí estaba Plugo ahí estaba el Silas ahí estaban llegando para llevarse la victoria que final acabamos de ver de la partida increíble realmente increíble si literalmente si Plugo no podía dar ese último golpe la partida la perdida ahí All Night si podían volver ya los contadores de muerte estaban por encima de los 50 segundos Rafa si tenía tiempo de sobre Infinity de empujar todo el carril central y destruir el nexus que juego acabamos de ver un gran trabajo por parte de los jugadores de All Night y de los jugadores de Infinity pero para analizar mejor esta partida Rafa ahí están los chicos en el set de análisis me gané 11 dólares empezamos impeque pasamos a la siguiente la siguiente partida es la partida entre Pixel y R7 yo aposté por Pixel creo que es la partida que me voy a equivocar pero si le llego a atinar voy a ganar en esta partida 21 dólares o sea si latino esta partida de Pixel ya recupero todo mi dinero que invertí así que crucemos los dedos por Pixel mientras tanto empieza yo voy al baño para mí es la más difícil de todas de que le puedo atinar porque R7 es el mejor equipo hasta el momento pero hay fe hay fe Pixel es especialista en hacerle la gracia a los equipos más fuertes o grandes así que aquí hay fe hay fe hay fe y hay esperanza uy TopCorp casi TopCorp se están paseando a TopCorp no hubo nada que pudiera ofrecer la escuadra de Pixel y llegaba una cerca de tiros enteros para dejar mucho más tocados a la escuadra de Pixel y si esto fuerza que TopCorp de nuevo tenga que devolverse a la base con la línea encima 3-0 va a querer con Olaf por lo bueno que Olaf no escala tanto así que como que por ahí pero me complica porque ese Silas en Team Fight va a dejar la cagada y TopCorp tiene su onda de choque y pegársela a un Ezreal es difícil y a la Irelia no le va a hacer tanto daño así que creo que ahí va a estar muy en desventaja la gente de Pixel así que tiene que fedearse Manu y Manu intentar carrear y QQ si es que puede escalar bien pero por lo demás va a estar muy muy difícil de verdad uy que partida lenta esta loco esa partida que partida lenta esta ha sido una partida muy lenta en comparación con la anterior esta es muy lenta vamos Pixel por favor hazme ganar el dinerito y creo que lo van a matar se mueve A se va corriendo por su vida alcanzado por la estallada cuidado con Leza la promesa utilizando la definitiva de Nifu entonces de esa manera como que hace lo que pegan oh lo que pegan un body viejo ay Dios mío Pixel esto puede ser un varón después de dejarlos críticos sin coma los jugadores de Pixel no hay TP en Manu no hay TP en ninguna parte pueden llevarse este varón y pueden darle un rumbo totalmente distinto a esta partida los jugadores de Rainbow 7 lo van a asegurar Kyuhi no puede adelantarse porque hay demasiado control y daño de la escuadra de Rainbow 7 se aseguran el varón y pueden salirse con la suya Leza se va a escapar Baula muy mal parado tiene que utilizar su visura glacial oh no body oh no body asegura Manu lo asesina ahí está la caja defensiva de Shmew intentarían alcanzar a Nifu alcanzado por todo el daño el guantalete del hijo de hielo haciendo su trabajo y los jugadores de Rainbow 7 siguen por el carril central van a hacer un gran trabajo van a derribar mira Grel mira Grel 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 que está haciendo ve a Toplop lo va a asesinar no no y el daño que le hace van a seguir por el carril central se van a llevar la torre van a intentar defender los jugadores de Pixel no, nada que hacer no, nada que hacer no, nada que hacer Pixel nada que hacer no el power spike que le van a hacer acá va a ser horrible de hecho R7 si se apura la termina acá se curan se mantienen y siguen la pelea los jugadores de Rainbow 7 van a hacer una cantidad de daño grande a Nifu se van a llevar el inhibidor y cambian por completo el marcador 5-7 y con una ventaja de 5-6 mil de oro que está ejecutando hace aquí está el daño de la descarga de tiros se la van a jugar tanto no, maten a ese ay, el crono no, no 1x1 1x1 no fue tan malo no fue tan malo fue soporte no, fue un 1x1 ah, fue muy malo para poder hacer un poco más de daño en contra de este objetivo intentan meterse ahí estaría la descarga eléctrica de QQ buscan ahora la pelea y buscará robárselo ¿se va a que puede? ¿será que puede? no, se lo aseguran los jugadores de Rainbow 7 quieren forzar a una pelea en contra de Nifu muy bien parado quedaría Alessa tienen que utilizar su reloj de arena de sonias para no quedar mal parado logran destruir a Nifu mientras intentan escapar Toplop QQ y así sería 5-6 voy a perder esto 5-6 dragones para Rainbow 7 aquí vemos no, está muy difícil qué pajá no lo ha jugado mal Pixel no lo ha jugado mal Pixel pero R7 está muy sólido de verdad no cometen errores R7 es como muy difícil que se equivoquen y no body está pegando lo que quiere en esta partida y Oriana no escala también no me gustó el pick de Oriana para QQ perdón para Toplop la bonificación posible por hacer un efectivo avance dividido llega el control en contra de Grel lo dejan mal parado sentencia de muerte lo obliga a utilizar el Rackard lo va a morir lo van a estallar mientras llega también hace una excelente definitiva para dejarlos a todos mal parados se va a morir Nifu pero con el zombie encima lo van a asesinada hace pero tiene en sus manos un ángel guardián va a poder mantenerse muchísimo mejor en la línea descarga de tiros certeros para intentar alcanzar a Toplop esto se va a acabar justo ahora Rafa van a derribar el Nibidor la primera torre que defiende el Nexo la segunda va a ser fácilmente acabada Rainbow Seven 5 dragones 11 asesinatos y 9 torres va a acabar con esto van a derribar la segunda torre quieren seguir con los asesinatos no R7 está imparable R7 está puf la verdad R7 está otro level ya llevo 11 dólares perdí 5 aquí perdí 5 con bien Pixel si latinaba esta era mucha plata pero bien no bien bien R7 nada que bien R7 están imparables están imparables no hay con qué darles pasemos a la siguiente siguiente partida en esta voy por Isurus esta debería ser sinceramente dinero fácil dinero fácil o sea si no la gana Isurus mejor se la pija así que esperemos esperemos como está muchos cambios hoy día de la transmisión interesantes interesantes cambios de la transmisión bien Isurus bien 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 comenzamos bien comenzamos por favor Isurus hagan la cortita hagan la simple quiero esta partida que dure 25 minutitos y llevarme mis cuánto gano con esta partida revisemos cuánto gano con esta partida no sé si gano esta partida si gano si gano si gano ahí está ahí está mi ah pero se resetea siempre si gano esta partida sería bien 6 dólares no es mucho invierto 5 ganaría 6 no es mucho no es mucho bien 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 ya 3-1 3-1 Isurus está más o menos acomodado está más o menos encaminado diferencia de 1k y medio de oro vamos vamos por favor no gano mucho con esta partida acabo de revisar ganaría 6 dólares no es mucho o sea invertí 5 ganó 6 un dólar de ganancia no es mucho pero cuenta cuenta cuatro torretas que tienen de diferencia y estos 5k de oro van a sacar también este dragón que está prácticamente free y si lamentablemente murió no te puedes siendo jungla no te puedes morir un minuto antes que sale al dragón porque es regalarlo automáticamente es el segundo ya dragón de los infiernos pero creo que Zen lo va a querer pelear igual si aún así llega tarde y lo va a pelear de todas formas vamos a ver Slow se hace resistente con su definitiva llegan los 5 jugadores se va a tener que sacrificar no deciden pelear los chicos de Isurus quieren ganar un poquito más de tiempo y se adelantan con todo que hizo Wara que hizo Wara Wara por el amor de Dios Wara tanque y ahora te apuesto que iban a ruchear Baron y Gigi y cagué con la plata y voy a perder todo este día o sea si no es por All Nights me voy a la quiebra y tienen el control en caso de que lo quiera responder Isurus también pero el daño pero Wara tiene TP entonces a menos que lo es que hay un Bugax Jace puede pokear muy bien Odi se puede lanzar con invulnerabilidad a intentar smitear yo diría que es demasiado arriesgado para Excel al menos si no matan a si Odi está vivo es demasiado arriesgado ahí está lo que te mencionaba ¿no? muchísimo Puck intenta salir de ahí ganando tiempo importante Mato al jungla bien GG la cagaron lo que jugó Odi no Seiya si Seiya tienen razón fue un stun masivo fue un stun masivo no muy bien nice está bien Isurus tiene que terminar la partida la están atargando de verdad es necesario de hecho miren van a tropear Kila no la están rompiendo la están rompiendo esta partida la rompieron no hay otra forma a explicarlo bien con esto quedaría que no me falle el cálculo como con 16 dólares 17 es decir que la siguiente partida la partida de Furious versus KLG es la que define todo yo aposté por Furious si aposté por Furious pero no sé por qué creo que la va a ganar Furious tengo tengo esa sensación que Furious viene jugando bien pero perdiendo entre comillas porque los dos equipos vienen jugando mal así que esa es la partida que va a definir si es que quedo con dinero a favor o dinero en contra ahí se define todo ahí se separan los niños de los hombres así que ahora que Furious termine este trámite porque me parece que ya es un trámite a esta altura de verdad o sea 6 a 8 6 a va 0-0-9 0-0-10 ya o las va 8-1 o sea es un trámite esta partida es un trámite no mataron y se acabó Se acabó Se acabó Se acabó Se acabó Ahora no son 4 Sino 5 exterminio Para los jugadores de Isurus Así es Con exterminio y todo Y solo 3 Casi ahora recién jugadores 4 Para terminar de romper 17 dólares por ahí Necesito que gane Furus Necesito que gane Furus 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 Bien bien Todo muy hice esta partida Hicieron un excelente trabajo De principio a fin Ya última partida Esta define El día Como ustedes ven Esto es lo que hago siempre Los días de sábado y domingo En general me pongo a ver la liga Así que Qué mejor que hacerlo ahora Grabando un pideito Así que Última partida Furus vs KLG Yo fui por Furus Creo de verdad que va a ganar Furus Furus viene jugando bien Pero perdiendo KLG viene jugando mal Y perdiendo Así que confío Confío Los he visto mejor En las últimas semanas A Furus Mi corazón me lo dice Así que esperemos que Pueda cerrar Esto en positivo Si es que gano Me pongo casi en 30 dólares Casi en 30 dólares Así que Cruzamos los dedos Porque gane Furus Así que Escuchemos a los Casters del día de hoy Esto va a estar muy complicado La entrada heroica De Gralow Le puede dar tiempo A Safer Además de la provocación En fin Es difícil Lanzarse bajo la torre Sin embargo La presión que manejan Con los súbidos Le está pasando la cuenta Brutalmente A los chicos de Furus Ahí está Se va a lanzar Con esa definición Ay que hizo Bien A Safer A Safer Menos mal Que llegó Alones De loco ¿Por qué gastó Tan rápido El taunteo Gralow Es la mejor herramienta Que tiene un Galio Como soporte Y tienes que guardarlo Hasta el final Hasta el último momento Y cuando puedes conectarlo A alguien Fue muy mal gastado De hecho Perdió el cronómetro Por eso Vamos Salones Bien 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 Soleatres Soleadín Soleadín Saladix Gigi Akunma Ay pero ¿Por qué gasta La ulte así? La puta Más ¿En qué mundo? ¿En qué mundo Unerelia Empieza su combo Ulteando? Su combo de escape De verdad Su combo de escape Ulteando No Era E Corres para el otro lado Esquiva el CC Teletransportas Y cuando ya estás En la torre Te ulteas Easy peasy Lemon squeezy No vale la pena Pelear ese dragón Flanqueo 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 Dale 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 José Ay celda Puta madre Primera No La cifiriña Le pegó el pase Así con la torre 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 Gale Alone Es Irelia Así de simple Y listo Se llevó Tres asesinatos Puta madre Que me hace sufrir Furious Que me hace sufrir Furious Me hace infirio Para poder revolver Todos los botines De cada uno De cada uno De los jugadores De Cali Vamos 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 Fix Focus Fix Focus 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 Fix Dale Safer Vamos Vamos Otro Bien Safer Vamos Full Furious Otro Otro Otra torre Otra torre Va bien Furious Furious Debería Comenzar A baitear Balones No hacerlo A baitearlo Y en el momento En que le fuercen El TP A Fix A Neto A Neto Especialmente Lo cancelan Y después lo vuelven A hacer Pero necesitan Forzar ese varón Necesitan forzarlo No hacerlo Estarlos forzando Estarlos amenazando Tienen como hacer Y tienen que Baitear esa definitiva De De Neto Y ya lo pueden hacer Tranquilos Pero Tienen que comenzar A jugar en torno al varón Y baitearlo Baitearlo Y listo Lo consiguen Los chicos de KLG No tienen visión como tal Saben Eso si que están por ese sector Neto está haciendo empuje dividido Ojo con esto O pelean ahora O van a empezar a perder objetivos Y eso es lo que quiere apostar Uy mira ahí está Se adelantó Una provocación legendaria No Que buena iniciación De Gralo Por favor Ganen esta partida Ganen esta partida Furious Furious Ganen esta partida Ven Ven Tienen que baquear Ya bien Ven Ven Te pediquen No KLG Backdoor A ver si les puede salir Termina sacando El carril Inferior Mientras Termina sacando El varón La gente De Julio A ver si no Cancela aquí En la DC Se terminan llevando Entonces El Nini Dorro Jugadores de Kalejía Al carril inferior ¿Qué hace Akunma? ¿Qué hace Akunma? ¿Pero qué hizo Akunma? ¿Qué es necesario? Tienes una E Que te hace salir Y te quedas Baiteando ¿Qué? ¿De verdad? O sea Akunma tiene una E Del porte de una casa O sea que lo saca de todo Y se queda baiteando Esas son las cosas Por las cuales pierde Furious Menos mal que KLG No tenía El nivel Para poder emparejar esto Pero Qué innecesario Una E Salir Desenganchar Y listo Y seguir presionando Por mí No era necesario Forzar ahí Miren los críticos De 900 Menos mal que Tienen sacaron Los 3 inhibidores La pueden terminar Fue súper innecesario La Akunma Fue súper innecesario Observe Miren O soy yo O lo estoy viendo mal Pero eso es innecesario Ahí es meter E Y salir ¿Cuál es el gusto De quedarte enganchando ahí? Te metes con un ulti Pero vas a estar muerto Vendiste a tu soporte Forzaste que Alonet Perdiera su GA Y luego Más encima Después de todo eso Igual te moriste tú O sea ¿Por qué? Y menos mal que Safer La hizo bien La hizo bien En esa team fight Y que Y que Alonet tenía su GA Porque si no Eso lo termina ganando KLG Lo dan vuelta Se llevaron un bounty De mil Súper innecesario Lo de Akunma De verdad Súper innecesario Ciérralo Ahóguenlos 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 Eso Cuidado Cuidado Alonet Alonet Sigue vivo Alonet La victoria Se lleva la primera torreta Están muy heridos Los jugadores De KLG Buena La puta madre Terminé entonces Nice Nice Terminé el disrespect Seguro un disrespect Terminé entonces Como con 30 dólares 30 dólares Así que mañana apostamos 20 de nuevo Y ya tenemos 10 dólares Como para tener Banca por si perdemos En algún momento Muy muy bien Y confiaba en que Furio se iba a ganar Y KLG Sigue mostrando Los mismos problemas Que siempre Si quieren análisis Salseo y todo Más profundo El lunes A las 9 de la noche Horario de Chile En la última kilóma Así que yo me despido Si les gustó este tipo de video Dejen su like Chau chau